¡Gracias! Hoy, 20 de enero de 2019, se celebra la carrera popular del barrio San Antonio. Este barrio es muy conocido por su feria semanal de libros usados y de material de coleccionismo. Esta feria se realiza cada domingo por la mañana y también es muy conocido por el barrio de San Antonio, que en realidad es muy bonito por fuera, tiene una arquitectura muy bonita. Y bueno, como podemos ver, hoy el tiempo no acompaña, hace mucho frío, pero bueno, a pesar de eso, aquí ya hay varios corredores calentando. La verdad que, aunque con este frío, creo que es difícil entrar en calor, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Veo que la lluvia tampoco impide que la gente venga a la churrería por la mañana. ¡Si! ¡Cuanta! ¡Tres! ¡Tro! ¡Una domingo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 Gracias.